Hoy se realizó una socialización del Modelo Nacional de Servicio de Policía Comunitaria y las Mesas de Seguridad Ciudadana de parte de autoridades de la Secretaría de Seguridad dirigida a alcaldes de los municipios del Departamento de Atlántida. Sí, efectivamente hemos mantenido aquí una reunión con los señores alcaldes y también miembros de nuestra institución con el objeto de socialización de las Mesas de Seguridad Ciudadana. Es una filosofía que viene de parte también de la señora Presidenta y nosotros estamos dándole cumplimiento a esta iniciativa tan importante por esta dirigida a los señores alcaldes para que todos nosotros, como quien dice, vayamos en el mismo barco, está dirigida, es más, el día de ayer los miembros de las Mesas de Seguridad Ciudadana fueron capacitados también y hoy pues tuvimos acá a los jefes municipales que también es una pieza importante juntamente con los señores alcaldes para que todos tengamos los mismos pensamientos, las mismas ideas y vayamos en un solo camino como es la búsqueda de la paz y la seguridad. Y es que la conformación de estas Mesas de Seguridad Ciudadana se realizarán en distintos barrios y colonias con el objetivo de trabajar en equipo con la Policía Nacional y cada municipalidad para disminuir los índices delincuenciales. Hay una disminución, hay muchos ejemplos, por ejemplo, muchas comunidades en donde el beneficio principal es eso, la disminución y la reducción de lo que es los delitos en cualquier área, crimen organizado, violencia, delincuencia común y otros delitos que son importantes, que afectan a la comunidad y han sido reducidos a raíz de la creación de la Media Seguridad Ciudadana. Por su parte, el alcalde seiveño Baderdip manifestó que es una buena estrategia siempre y cuando sea desarrollada en conjunto y que se logre recuperar la confianza de la población en los uniformados. Creo que esa estrategia va a dar buenos resultados, pero aquí se requiere del trabajo de todos. Yo le agradezco al director Maradiaga y a todos los altos mandos de la Policía Nacional y también a la presidenta por dar este tipo de iniciativas. Yo creo que si se trabaja y estas mesas de seguridad ciudadana se logran conformar como se deben, van a dar resultados positivos. Hay mucho por hacer todavía, hay ciertas cosas que se tienen que mejorar. Aquí la clave y el objetivo de esto es mejorar la confianza. Gran parte del problema que tenemos en nuestro país es la falta de confianza del ciudadano muchas veces hacia las instituciones que nos brindan la seguridad. Para Telenoticias en Cámara, Jonathan Ruiz les informó Ninoska Morales.